Los participantes de la casa de los famosos anoche recibieron una visita, parece que del más allá, una medium llamada Aida llegó a la casa supuestamente a llevarles mensajes de familiares, personas importantes que ya no están en este plano a los participantes pero todo se salió de control cuando éste empezó a hablar de cada uno de ellos y en especial se fue prácticamente que en contra de la segura y de Hornela además esta actividad generó muchos comentarios en redes sociales de mucha gente que están tildando esto de aburrido y que el jefe no sabe qué inventar, que deberían de hacer otro tipo de actividades, igual pasó con el man que hipnotizaba ahora esta señora con estos cuentos realmente que parece que sí se viera el reality, llegó diciendo que no se veía el reality pero parece que sí se lo ve, porque prácticamente dijo lo que ya uno ha visto, cositas que cualquiera que ve el reality puede ir y hablar de eso y decir lo mismo que ella dijo, realmente también fue un poco atrevido decirle ciertos comentarios en especial a Hornela como de su energía y todo el cuento, deberían de tener de pronto más tapto con este tipo de personas cuando vayan a la casa a ver qué le dicen a una persona donde lo están viendo muchísimo público porque nadie sabe lo cierto es que esto ha generado muchísima polémica y la gente quiere que el jefe ya cambie ese tipo de invitados y lleve gente que vaya a aportar más cosas bonitas a la casa ¿qué opinan ustedes?